Ustedes tienen que lograr poner un par de pedacitos de plastilina en la funda. Primero para terminar de cerrar el agujero, y en segundo lugar para que haya un contrapeso. Para que se hiciera como una veleta, para que se estable en el volante. Bien, y como tercera cosa, van a ver que... Ya voy a armar con estos bolsos. Van a ver que... El cohete... Tiene un plástico, ¿no? Este elástico lo van a pegar acá, por adentro, por supuesto. De tal forma, este puede hacer... Movimiento de todo el elástico metido adentro. ¿Sí? Y tiene estas solapitas para que el cono se apoye acá, y cuando llegue al ceniz, pase esto. Y ahora, el cortador oficial... Y ahora, el cortador oficial... Un salpicírculo... Un salpicírculo... Un salpicírculo... ¿No puede hacer ese tipo de batería? ¿No puede hacer elerno? ¿Este está mormaxe? Sí. ¿Por este por acá? S programmata. Y ahora, por presión en la botella. degenerátola. Por presión en la botella, espera. ¡Por ser elプenario. ¡Gracias! 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 Te hace más masa. Cuanto más masa tire abajo, más empuje tiene con arriba. Si es con aire, también funciona, pero mucho más fácil. Claro, te entiendo. Tienes un hito contrapeso, un contrapeso y está la presión de arriba. Exactamente. Ahí está. Ahí está la presión. Yo voy a golpear. ¿Soltá eso acá? Hola, hola. ¿Qué te pasa? Dime, dime. Dale, dale, decime. Estamos desesperados los pibes. No hay que ponerse al lado. ¡Petito! ¡Venga! ¡Petito! 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 hay que tener paciencia no hay que apurarse la luna no llegó a la luna así nomás paso a paso bien alto arriba los dos piecitos cada vez cuesta más decime cuándo cada vez cuesta más, ¿no? sí dame que yo le doy los últimos que cuesta más pará, no vengo bueno, ahí va, ¿eh? vengo, ¿qué te va? cinco, cuatro tres, dos uno cero yo te ayudo, yo te ayudo acá dale pero tenía demasiadas presiones ¿cuándo? ¿cuándo? bueno yo te ayudo acá ahí está ahí, ahí está ahí ¿cuándo? ahí está ¿cuándo? ahí está ¿cuándo? no, 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 no cinco, cuatro tres dos uno ¡qué! 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 Gracias.